Con la bendición de Dios Nuevamente Conmigo de siempre Ángel Chambi Hoy quiero decirte me voy de tu lado Nunca te valoraste el amor que yo te di Mañana cuando me vaya no quiero verte llorar Todo el tiempo te soporté Mis mentiras malas no Me voy lejos no volveré Que mi piso la apagarás Gotas de sangre tú llorarás Pero ya no me atendrás Me voy lejos no volveré Que mi piso la apagarás Gotas de sangre tú llorarás Pero ya no me atendrás Esto va Para los corazones Sufrido Sufrido Es puro sentimiento y dolor Sufrido 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 Hoy quiero decirte me voy de tu lado Nunca te valoraste Nunca te valoraste el amor que yo te di Mañana cuando me voy de tu lado Mañana cuando me vaya no quiero verte llorar Todo el tiempo te soporté Mis mentiras malas no Me voy lejos no volveré Me voy lejos no volveré Que mi piso la apagarás Gotas de sangre tú llorarás Pero ya no me atendrás Me voy lejos no volveré Que mi piso la apagarás Gotas de sangre tú llorarás Pero ya no me atendrás Me voy lejos no volveré Que mi piso la apagarás Gotas de sangre tú llorarás Pero ya no me atendrás Me voy lejos no volveré Me voy lejos no volveré Que mi piso la apagarás Gotas de sangre tú llorarás Pero ya no me atendrás En diciembre con John Fredy Producciones Y estudios audio real en La Paz, Bolivia Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera